¡Hola gente de Youtube! Estamos en un nuevo video de Problestar En el nuevo video tenéis que estar volviendo a jugar a Problestar Y hoy voy a jugar de vuelta a Problestar pero está bien con mi cara Gente, con mi cara, sabéis que muchos no la han visto, muchos Pero hoy la muestro, hoy la muestro, hoy la muestro, hoy la muestro Bueno, miren Bueno gente, yo voy a dejar la cabra acá A ver Bueno, acá Oh, 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 oh Vamos a leer, tengo dos cofres, estoy juntando, estoy juntando copas Tengo cofres para... para que me tenga dos brawlers, tengo veinte brawlers Bueno, vamos con la partida No voy a dar porque quiero estar con ustedes Si ya no, es porque... Desquilado Ahí estoy con las paredes para hacer esto Me agarró miedo, me agarró miedo, me agarró miedo, el cuco Ya, me cagué, me cagué, me cagué Me cagué, me cagué, lo siento, lo siento Por la Flo, por la Flo Lo siento, lo siento que me cagué, lo siento que me cagué Lo siento que... ¿Qué? no no me mataron me mataron no 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 vamos a perder vamos a perder no 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 si toma lo que hay vamos vamos cuántas copas con una si su hermano ya se fue allá yo la acomodé me maté limpiando la casa un desastre no no gente vamos vamos a jugar una más y ya voy a jugar un un juego de fútbol gente así que vale que le guste el video si no le voy a aparecer abajo de su cama no 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 ay 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 vamos vamos no no sabía gente no puedo jugar bien no puedo jugar bien no me caguen vamos 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 viviii no no casi ve todo en contra no está bien está bien está bien está bien la que voy a matar yo ¡Para por el culo! ¡Para por el culo! ¡Ay! ¡Ve ese caca! ¡Ve ese caca! ¡Ve ese caca! ¡No! ¡Gol! ¡A ver! ¿Por qué me vienes a matar? Vamos a jugar casa externa, casa externa, si vos matas a uno te da estrellas, porque creo que sos el que matas, porque vos matas gente, creo que es. ¡Va! 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 ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! Tengo el ojo, broder. Última partida, gente. Última partida. Última partida del día. Última partida. ¡Ay! ¡No! ¡No está ganada! ¡Me cago! 20 y 20. 24. Vamos a ganar. Vamos, vamos a ganar. Me quedé quieto, gente, porque se me la calló. Lo único que le puedo decir es que volví a matar a este puto. Vamos, 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 ganando. ¡Sí, ganamos! Bueno, gente, os voy a despedir de atacar, para que les haya gustado. Y déjenle un gran like. Si les ha gustado, les voy a pasar mejor. ¡Vamos! Suscríbanse a la partida y nada más que decir nada más que decir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!